hola amigos de youtube bienvenidos a este su canal electro reparaciones ya ve les habla Giovanni Benavides y hoy les estaré hablando sobre los errores en las lavadoras Samsung estos códigos estos numeritos que nos aparecen en el tablero y nosotros pues fácilmente los podemos detectar y los podemos solucionar pues sin necesidad de tener que llamar a un técnico y además pues ahorrarnos un dinerito entonces estos son los errores digamos más frecuentes porque hay muchos más códigos pero son los más frecuentes y los más comunes en las lavadoras también cabe anotar que estos errores o estos códigos son únicas y exclusivamente para las lavadoras Samsung ya que cada marca de lavadora pues también tiene sus códigos errores diferentes entonces no los mismos números y las mismas letras van a ser los mismos problemas para todas las lavadoras ya que cada lavadora como les dije tiene su código de errores así también sea la misma Samsung depende del modelo y depende del año también va a ser un código diferente entonces pero como les dije estos son los más comunes y los fáciles también de solucionar nosotros en nuestras casas entonces si nosotros nos encontramos con un error de este es que tenga el T1 o C4 esto nos dice que es un problema de llenado entonces si es problema de llenado dónde vamos a ir a buscarlo vamos a buscar en la bomba entrada si la bomba está dañada o la bomba puede ser que está desconectada o no le está llegando corriente y pues simplemente la sacamos y la cambiamos o hay que mirar si de pronto es que la manguera de agua está obstruida está doblada o también pues simplemente no hemos abierto la llave del agua y son cosas que se pueden solucionar el otro error que tenemos es el E2 o 5C cualquiera de estos errores nos va a enviar que es un problema de vaciado entonces si es un problema de vaciado tendríamos que dirigirnos a la parte de donde es a la bomba de desagüe y a la manguera de desagüe puede ser que la manguera está obstruida está taponada o la bomba de la bomba de desagüe pues también puede estar taponada con suciedad o simplemente también pues ya se dañó hay que cambiarla y tampoco le está llegando corriente simplemente se desconectó entonces al revisar la bomba y la manguera pues podemos solucionar este problema el tercer error tenemos que dice de o también de uno esto es el problema en la puerta el problema de la puerta se da por muchas razones puede ser que tengamos nosotros la puerta abierta ya que estas lavadoras por seguridad al abrir la puerta ellas detectan ese movimiento y ellas no no siguen su funcionamiento o también puede ser que el sensor de la puerta ya esté dañado por eso la lavadora no va a detectar el sensor y por ende pues va a asumir de que la puerta está abierta y por lo tanto pues no va a seguir su correcto funcionamiento entonces simplemente es mirar el sensor de la puerta que esté bien o que la puerta está bien cerrada cuando tenemos un error ue o v ese es un problema de centrifugado el problema de centrifugado también se va a dar por muchas razones inicialmente también por la puerta que les había dicho si ella está detectando que la puerta está abierta o más cerrada pues obviamente no nos va a generar un centrifugado entonces ella no va a ser centrifugado hasta que no esté bien cerrada o esté el sensor detectando entonces y también el más común o el más frecuente dentro del centrifugado del centrifugado perdón es lavanda entonces lavanda puede ser que ya está muy deteriorada o simplemente está hay que tensionarla o pues ya si miramos lavanda puede estar muy desgastada y ya no tiene no tiene arreglo simplemente hay que cambiarla bueno luego tenemos el oe que es un sobrellenado el sobrellenado sea por mucha ropa que le pongamos por mucho peso y entonces él al detectar mucho peso pues obviamente también va a llenar mucha agua y eso va a generar un sobrellenado entonces la lavadora no va a realizar su funcionamiento entonces simplemente lo que tenemos que hacer es disminuir esa cantidad de ropa esa cantidad de peso que tiene y pues si la lavadora seguiría su correcto funcionamiento el problema de bien el problema es el presostato bueno el presostato es el encargado de medir la cantidad de agua que le va a suministrar a la lavadora entonces qué es lo que hace la lavadora cuando empieza a lavar detecta la cantidad de peso que tiene y así el el presostato le indica qué cantidad de agua tiene que suministrar entonces es lo que hace saber hasta dónde tiene que llenar para que pueda realizar el funcionamiento para que pueda realizar el lavado entonces si este presostato está malo no va a detectar el llenado entonces por ende le va le va le va a enviar una señal a la plaqueta que éste no está detectando esa señal y nos va a enviar este error y por lo tanto no va a realizar el funcionamiento ese presostato pues puede ser que se dañó entonces simplemente pues hay que reemplazarlo o también puede ser que se desconectó de la energía o puede ser que también la manguera que es una manguerita de nivel que que va desde el tanque hacia este dispositivo que es la que lleva el nivel y lleva la información para decirle qué cantidad de agua tiene que suministrar entonces puede ser que también esa manguera esté destruida o esté partida y no esté llevando el nivel para que le dé la información del presostato de la cantidad de agua entonces hay que revisar esas tres cositas cuando nos aparezca este error y así fácilmente lo podemos solucionar el otro código que tenemos es el C3 o el 3M ese ya es un problema pues un poquito más complejo porque ya no está diciendo que es un problema de motor entonces puede ser que el motor no esté encendiendo simplemente no esté haciendo un correcto funcionamiento pero ya este problema pues si ya no sería fácil de solucionarlo por parte nuestra entonces si tendríamos ya en este en esta ocasión pues sí que ya llamar a un técnico pues para que nos revise el motor nos mire porque no está realizando el completo funcionamiento en cuanto a los otros como les dije o sea son problemas muy básicos son problemas muy sencillos que nosotros no podemos revisar y lo podemos detectar y pues nosotros también podemos realizar ese cambio de este dicho dispositivo que se dañó simplemente por x o y motivo que nos queda la puerta abierta o no está llenando bien y estos son códigos que son fáciles como les dije de solucionar y algo que nosotros mismos los podemos hacer que nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias.